Y aumentó a 25 la cifra de muertos por el ébola en la República Democrática del Congo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 5.000 vacunas experimentales fueron enviadas al país africano. Es el noveno brote desde que hace 40 años comenzó la epidemia y no hay manera de detenerlo. Ya hay 14 nuevos casos por los que unas 45 personas estarían infectadas y 25 han muerto por hemorragias en la República Democrática del Congo. Desde su capital, Kinshasa, el enfermero español y experto en ébola Luis Encinas intenta coordinar la ayuda internacional con las autoridades congoleñas. Estamos trabajando, luchando, intentando tener una mejor imagen de lo que está sucediendo en las dos zonas afectadas en el norte del país. Una situación ahora, hablando de 45 pacientes, 15 declarados positivos a nivel laboratorio. El temor ahora es que se expanda rápidamente porque de las dos localidades rurales afectadas el virus ya ha saltado a la ciudad de Mandaka con un millón de habitantes. Ahora todos están muy pendientes de que las vacunas en fase experimental enviadas desde Europa funcionen. La gran noticia de poder imaginar que la vacuna que hace parte del ensayo clínico será utilizada la semana que viene para estas personas que están en riesgo. Las 5.000 inyecciones hay que transportarlas a zonas aisladas sin energía eléctrica en neveras. No se puede romper la cadena del frío porque las dosis deben estar a 80 grados bajo cero. Visiting pero Blackwater se ha generado un consumo de家. No lo pynıemo en la tarponía. No.